Me parece a mí, no creo que sea una cuestión de gestión, me parece a mí una falta de voluntad del nivel central para nuestro departamento y también demuestra un poquito la falta de unidad para que haya cuestiones en nuestro departamento. Todos los sectores políticos están trabajando por su cuenta, no tenemos una unidad de presión de los actores políticos y la sociedad para que fuera el bien común, como ocurre en otro departamento. En este momento nuestra gente tiene que estar yéndose en otro departamento, que fuimos los primeros que tuvimos el tomógrafo y ahora somos el último en tecnología en esa parte. Necesitamos fortalecer eso, ¿verdad? Incluso nosotros queríamos o pensábamos que IPS iba a instalar hasta acá. Al final, ni eso, ¿verdad? Necesitamos... ¿Qué es lo que van a hacer en esta situación también, en la falta de tomógrafo? Nosotros ahora reiteramos el pedido al ministerio, yo he solicitado hoy que se haga una nota, para mí no solamente un pedido, sino una protesta formal ya en este caso, porque ya es una cuestión de mucho tiempo y sabemos que hay instituciones privadas que están sufriendo esa realidad, pero hay gente que no tiene dinero, ¿verdad? Entonces es muy difícil, nos hemos estado enviándole a otro departamento y muchas veces en otro departamento son rechazados de vuelta porque no tenían en el turno, lo que sea, ¿verdad? Entonces son situaciones, estamos en el tema del cajero automático, hay gente que está viniendo de Paso Yovaya a Independencia, en la zona sur nos tienen cajero automático, pedimos muchas cosas que ya hemos solicitado, ¿verdad? El tema también de los asfaltados, nosotros necesitamos que se asfalte el camino a el Tapepután para que tengamos una segunda vía de salida del departamento, en Villarrica hacia la zona norte, ¿verdad? No nos hacen caso, queremos que salgan Muchapel y el asfaltado de Vallepet, tampoco nos hacen caso. Estamos pidiendo, sabemos lo que hay que hacer, pero este gobierno es insensible y más todavía en el tema de salud, me parece a mí que es ya casi criminal esta realidad. Eso hay que darle un corte definitivo desde el punto de vista, no se puede estar politizando en el tema sanitario, ¿verdad? Me parece a mí que el policlínico tiene que pasar en manos del ministerio como corresponde, y también los funcionarios por una cuestión de concurso como sea, de que sean todos incluidos en el presupuesto. ¿Se le puede estar pagando a un médico? Claro, hay un médico que supe que le estaban pagando 500 mil a mí, una burla, me parece a mí, es una falta de respeto, no solamente al que estudia, sino que mismo a la legislación, ni el sueldo mínimo no está ganando un médico, por decirlo, y la licenciada es la misma cosa y todo lo que trabajan ahí. Están salvando vidas, está cumpliendo un rol muy importante en el barrio, muy populoso, ¿verdad? Y sin embargo, esta realidad, yo cuando hoy estaba en la Junta y no quise hoy solicitar eso, así muy, porque me parece a mí, cuestiones menores no nos dan. Pero me parece a mí que el Guairán necesita un nuevo hospital, un nuevo hospital con la característica moderna, con la característica, vamos a decir, tecnológica, para que nuestra gente no esté siendo trasladado para su atención, porque ahí casi ya todas las especialidades tenemos como recursos humanos. Nos falta muy poco para que cumplamos los estándares internacionales para tener un hospital de cuarta categoría. Pero tenemos una universidad de medicina, tenemos, vamos a decir, muchísimos profesionales buenos. Yo creo que estamos en un centro de ubicación que yo creo que hay que ir pensando en una construcción de un gran hospital, ¿verdad? En donde se tenga que tener todos los equipamientos y los recursos humanos para que nuestra gente sea atendida en nuestro departamento. Gracias. Gracias.